hola gente estamos acá vamos a vídeo reaccionar a un tema de melancrónico no sé quién es pero si sé quién es que hizo yo hay guerra del rumba vamos a ver cómo es este tema me lo han recomendado claro por eso estoy acá no es tan obvio y bueno vamos a ver qué onda voy a dejar un like desde ya y ustedes también pueden hacer eso dejar un like desde ya y vamos a ver qué onda con este tema y guau espero que me alrece hace mucho que no sé me escucha algo de estos tres juntos por decir no me gustó pero va a ser tipo rock también o sea no sé y ya con como veo en el vídeo y están los tambores ahí tambores no como se dice bueno la batería creo y poa creo que sea algo así como una mezcla como una mezcla que empezó a seguir con un hueso más y además ya siempre ríos más siempre a la misma 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 que empezó a sonar ese instrumental amigo lo re hardcore como empieza esto me va a encantar seguramente amigo y encima empieza Casey O, vamos a disfrutar amigo España es puta, mafia en la radio, mafia en la industria repito algo que has oído ya, la música de ahora es la peor de la historia no, amigo, no, duras declaraciones, Casey O, con la música actual no, amigo, hay un cierto debate, un debate sano, creo yo, no, espero que sea sano espero, cuál es la mejor música, la de antes o la de ahora yo creo que las dos tienen sus puntos altos y algunos bajos así que comenten, ay, ¿cuál es para ustedes? wow, parece que es una mezcla, pues ya empezó a ver como disfruto del rapeando a Sho High, amigo hace mucho que no lo escucho tapear, amigo, no me recomiendas nada de él hace mucho tiempo oh, shit, ¿cómo empezó? hay que comer carretera, eso como que hay que pasar por lo malo para luego ir a lo limpio tipo, o sea, el dio el sentido de la metáfora, ¿no? puede ser obviamente que, o sea, como que se han metido mucho en el rock, rap y se ha preso de la misma mierda ¿a qué se podría referir? ¿a qué género? o sea, ¿hablan en la música en general? pero, o habrá alguna especial como, no sé o sea, la primera vez que lo escucho ya, me está reservando me gustó una banda me gustó una banda esa parte o sea, también la primera, sí que me sorprendió porque es madre la mezcla así que iba a ser todo variado que es lo que creo que es y vamos a ver creo que podría ser para un tema o para algo especial o para algo especial eso o en especial, digo pa, sáquenme de duda de esa parte sáquenme de duda, por favor el estribillo está ido para un concierto amigo en un concierto, ¿sabés cómo explota este estribillo? o sea, me refiero con toda la gente cantando más allá de ellos todo explota, amigo, explota fuck, ya cayeron muchísimos ya cayeron muchísimos por esa frase que hice yo que es que es tiempo, ¿no? de que raperos como ellos salgan a decir las cosas como son hay que llenar la nevera en esta ocasión el alma y aquello no entra o sea, como que lo hacen por dinero obviamente para llegar a la cabeza pero lo hacen sin pasión por decir que obviamente vos podés buscar el dinero mediante a lo que tú amés y ta te llegan las dos y mejor vivir lo que te gusta pero si lo hacemos por el dinero viste si dejamos todo chonan no va, se va, se va, se va hacen tremenda película o sea, con el video porque tiene una calidad tremenda igual no sé cuanta calidad yo sé pero a mí no pensé que tenía más que sería como 4K vale no entiendo no basura no basura pero como que ven mucha basura eso es lo que se podría ir a transferir mirá la cara de que el señor diciendo que feo que asco todo no entiendo o sea como que también se están preguntando ¿qué? o sea por qué pero no entiendo igual volveré a mirar esto o sea voy a volver a escuchar todo el tema de vuelta porque me gustó pero está pondré más atención en esta parte mierda suena la misma mierda siempre suena la misma mierda suena la mierda mierda suena la misma mierda que temor que os dirigido esto de esta película amigo tan loco no tremendo me gustó espero que ustedes también hayan disfrutado una banda gente yo ayer saqué lo que ayer o no sé si antes ayer no sé cuando subí este video pero saqué lo que viene siendo mi mejor tema considerado por mí lo voy a dejar en la descripción por si uno de ustedes quiere escucharme es realmente es muy profundo del pecho y lo grabé con una toma así nomás lo grabé de una lo puse en la mesa me grabé lo rapeé y fue o sea hablo del video yo el tema lo mezclé más con esto y todo pero da eso voy espero que hayan disfrutado también esto y que si quieren pueden disfrutar mi tema les recuerda que si están aquí es porque verán crónico que hició yo caí de la rumba nos unió G